Cuenta la Ilíada en el siglo VIII a.C. que mientras París y Menelao andaban combatiendo por Helena de Troya, algunos líderes de ambos bandos se reunieron para firmar la paz, y con el fin de mostrar sus buenas intenciones, cortaron unos cuantos pelillos de los corderos que habían sacrificado a los dioses, y se los repartieron entre ellos para lanzarlos al mar. Es curioso porque a través de los siglos un sencillo significante pelo se ha convertido en una frondosa cabellera de significados. Y como prueba de ello, veamos algunos ejemplos. No tener un pelo de tonto o de tonta se usa para describir a alguien a quien no se le puede engañar. Esta expresión se refiere a que ni siquiera uno de los pelos de su cuerpo es tonto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta persona porque no va a creerse fácilmente las mentiras de otros. Por ejemplo, mis estudiantes se piensan que no veo cuando copian. Yo no tengo un pelo de tonta, solo hago ver que no me doy cuenta para ver hasta dónde pueden llegar, y a veces llegan lejos. Copian todo el examen entero. Luego vienen las sorpresas con la nota. Otra expresión con pelos sería no tener pelos en la lengua, que significa que la persona dice lo que piensa sin preocuparse de lo que opinan los demás, o sin preocuparse si puede ofender a alguien. Por ejemplo, Carlos no tiene pelos en la lengua. Le acaba de decir a Marta que es una maleducada y una egoísta. ¿Y tú? ¿Tienes pelos en la lengua?